Hola que tal todos, bienvenidos, me canso bien rápido, eso está muy mal, otra vez, hola que tal todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí estoy yo otra vez para ustedes con otro video nuevo, espero les guste, bueno, pero los que no, si no está suscrito y está haciendo aquí un video, no se te olvide suscribirte, ok, porque está muy padre de videos, bueno yo digo, no, oh my god hay una spider, perdón, antes de que me interrumpiera la araña, bueno, el tag de las 20 canciones va a ser 20 canciones así random, no solo va a ser banda, va a ser reggaetón, va a ser pop, country, va a ser de todo, entonces, las 20 canciones, pues siga moviendo, Mi canción favorita, ahorita en estos, en esta semana, es la de yo me quedo aquí contigo, de la adictiva, de la novela de mi adorable maldición, no sé si la han visto, es una novela muy bonita, me encanta este, el captor de ahí, entonces por eso la miego, y la actriz también me encanta, o sea, es mi ídola de actriz Me siento que por ahorita no me gusta, no me agrada mucho, que odio, es que me cae mal, me estresa, todo me estresa, o sea, no me gusta, no me gusta, me estresa en la manera que canta, o sea, El muchacho canta muy padre, pero él no, esta canción no, a mí no me gusta Canción que me pone triste, el video está un poco triste, entonces si no la han visto, vayan a verlo, es una canción country que la canta Carrie Underwood, my fave country singer, woman country singer Canción que me recuerde a alguien, me recuerda a mi hermanito Rodrigo, porque él siempre, siempre la canta, según, o sea, siempre la, o sea, le digo, ah, adiós, y esa no le gusta, prefiere esta canción, entonces siempre me recuerda esta canción a él Y si tengo el pidellito, se los voy a poner aquí para que lo miren, porque siempre me recuerda a él, porque en serio que siempre me recuerda a él Mi suerte cuando dejó que la besara, no dijo nada, solo sonrió Él siempre dice, y cambió mi suerte cuando dijo que la besara, no dijo nada, solo, solo, ah, ah, así lo dice Canción que me ponga feliz y contenta Ay, es que me encanta, me encanta, o sea, ay, está hermosa, de hecho ahí está mi ex novio Oh, llegó el metiche Como les decía, después de la interrupción del Rodríguez Mi ex novio estaba en ese, está en ese bando, entonces Está en las altacunas, ya sé, Juelito Pimentel, él tiene 18 años y yo 21, pero qué importa que la vida es gorda, ¿no? Ay, ya conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el día la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Si es que me recuerdo en un momento especial No me la van a creer esta canción, ¿verdad? Ya sé que esta canción nadie se espaldea que fuera algo muy bonito para mí Pero lo es Es la canción de Las Mañanitas Ellos me encantan Ay, en la voz de Kevin Ortiz Y de Jonathan Sánchez Pero esa canción me recuerda cuando una vez cuando Kevin me cantó Las Mañanitas En un concierto que fui Y entonces esa canción me recuerda algo muy especial En mi vida Creo que me sacó la letra Creo que muchos, si son fanáticos de RBB Se saben esta canción Y es una que me encanta Que la adoro De hecho yo era fan de la que la canta Mia Colucci El arte es mi necesidad Digo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Va perdiendo la fe Perdido la voz No se sabe que la gente me haga bailar Creo que todas las canciones son muy buenas para hacernos bailar, ¿no? Pero esta no más suena Como que mis platitas tiemblan Dicen No, y si esta canción Es pa' que tú damos Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Nueva Bueno, no es nueva, ¿verdad? Pero mucha gente la anda escuchando ahorita Y yo la clasifico como nueva Porque ya es el nuevo O sea, pusieron a Justin Bieber ahí Para que cantara con ellos Entonces, para mí Canción Que me guste En secreto Ok, no es que me guste en secreto Bueno Es que nadie sabe que me gusta Entonces creo que sí, secretito Bueno, ya ni secreto porque ya lo saben todos ustedes Pero que quedenme a nosotros Ok La canción Que me gusta en Top Seamart ¿Verdad que antes amaba y ahora odio? Es que me cayó gorda Porque debiera la ponían y Bueno, ya me quedé un poco gorda Antes me gustaba Ahora me cae gordita Porque cómo la ponían Santo Cristo de mi vida O sea, calma ¿Sí me entiendes? No me regué con las ganas Se escucha en la calle Y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Mira, te juro que siempre es así Yo nunca tuve una mala ingresa ¿Qué me sé? ¿Y qué canto a todo pulmones? Nada más y nada Y nos quedé De mi chiquito hermoso bebé ¿Les se dan cuenta de quién? Y su grupo Por mí no te preocupes Yo voy por la puerta trasera Con la salud Con toda la gana Y otra vez La que lo extrañabas A pesar El chiquito se marcó Mi infancia Yo tenía todos los discos De esta personita Ya creo que ya ni existe Y deberían poner a los niños A escuchar estas canciones O a tener que traer Esta música Este artista Este solista Otra vez Para que los niños la escuchen Porque estas canciones Sean Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chifio que canse ¿Qué quiero que suene en mi boda? Si es que me caso Porque pa ¿Cómo voy? Nada más crean Si tengo la ilusión De esta Canción Que quiero que suene En mi funeral Pues El otro día dije La de Kevin Ortiz Pero Esta vez voy a decir Esta que me gusta mucho Entonces Cochina Esta cochina Pero aún así Es que Aún así me gusta No me gusta lo que dice Me gusta el ritmito ¿Sí me entienden? Entonces Esta cochinita Pero El ritmo está padre Y el que la canta Está más guap Espero les haya gustado Este tag De las 20 cancioncitas Que pues Seas son las canciones Chavos Por Shardino Marshkill Pirata Creo que ya te voy a quitar Esta palabra Porque a mí de verdad Me gusta Sí Sí Otra vez Otra vez Les digo Que muchísimas Pero muchísimas Gracias Por todo el apoyo Que me han brindado En serio Significa Mucho para mí El apoyo Que me brindan Que me dan En serio Es algo tan bonito Los amigas Los amigas Los amigas Darle like Compartir Si les gustó Si les gustó Anden Ayúdenme Una compartidita No Y suscribirse Si se ha gustado Así poquitos Vayan a Díganle A sus amigos Que vengan a Suscribir Ok Los quiero Mucho Gracias por todo Y Muy pronto Les haré otro Videito Ya saben Que los amo Y me encanta Hacer videos Por ustedes Entonces No se me desesperen Mis chavis Que muy pronto Tendré un videito Por aquí En este Youtube Ok Los amigas Si aún no me siguen En mis redes sociales Aquí les dejo Mis redes sociales Para que me sigan Los quiero bastante Y muchas gracias Por todo el apoyo